Bueno, ya lo dijo Marco Mejía, desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia Junior, este es un día que hemos recibido una muy mala noticia. Creo que un medio de comunicación que se dedique en la línea pluralista, independiente, es vital para la democracia. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia considera que cuando se cierra un medio de comunicación se afecta la libertad de prensa, la libertad de expresión y fundamentalmente la posibilidad de la ciudadanía de tener todas las posibilidades de ejercer su derecho de acceso a la información. La ANPB va a continuar haciendo el seguimiento del proceso. Estamos preocupados, por supuesto, por que hayan quedado 36 periodistas cesantes y otra cantidad similar de trabajadores de la prensa. Vamos a coordinar acciones con la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, con quienes tenemos una relación fluida y continua, y vamos a acompañar a nuestros asociados y a quienes no estén asociados en nuestras instituciones también para que se cumpla con el pago de los salarios que todavía se adeudan, en algunos casos hasta siete salarios, como lo han reconocido los periodistas en su última carta, y también los beneficios sociales. Y creo que más allá del impacto que eso nos ha provocado, como decía Marco Mejía, debemos ingresar a un momento de reflexión sobre la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto, Junior?, en la relación con los medios de comunicación, que debería ser una relación transparente, una relación transportal, una relación horizontal, y una relación que los gobiernos de turno entiendan que finalmente los recursos que administran son los recursos de todos los bolivianos, ¿no?, y no pueden ser utilizados, como ya lo ha destacado la CIDH en su última visita in loco en Bolivia, al manifestar su preocupación de estos indicios, de estos factores, que detectaron muy bien de bloqueo publicitario por parte del gobierno como una manera de coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Su lema, sin duda alguna, que la situación de Página 7, como usted mismo lo manifestaba, ya era bastante difícil, bastante complicada, los trabajadores ahora tendrán que ver cómo cobrar sus beneficios sociales, los empresarios cómo ahorrar, digamos, sus compromisos como tal. ¿Qué queda de aquí en más? Porque para nadie tampoco es un misterio que este tema de las redes sociales y la tecnología después de la pandemia ha provocado, digamos, una nueva forma de comunicación. Mucha gente mira las redes sociales, así que el papel, el impreso, ha quedado un poco relegado, un hecho que ha golpeado de alguna manera a los periódicos del país, no solamente a Página 7. Bueno, sabemos que los medios de comunicación tradicionales están en el desafío de ponerse a tono con el desarrollo tecnológico. Estamos en puertas de cambios trascendentales con inteligencia artificial que ya se está implementando también en el periodismo, en otros países. Pero eso no debiera ser un factor que, y no es de hecho, si vemos la realidad de América Latina y del mundo, no es un factor que en realidad esté poniendo en riesgo la vigencia de los medios de comunicación. Desafía a asumir cambios, pero no es precisamente una posibilidad de cierre de un medio de comunicación como el que estamos analizando, ¿no? Entonces, creo que lo que corresponde es un debate amplio, un debate abierto sobre la responsabilidad que tiene el Estado, Junior. La garantía de la vigencia plena de la libertad de expresión y de la libertad de prensa es fundamentalmente responsabilidad del Estado. Y creo que en esa perspectiva debemos avanzar en políticas estatales que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de prensa y las garantías para el ejercicio periodístico. Bolivia es, junto con Venezuela, como usted bien lo sabe, Junior, el único país, los dos únicos países de la región que no tienen una ley de acceso a la información, por ejemplo. Tampoco hay una ley de medios, como lo decía Marco Mejía, que garantice las condiciones en las que se debería asignar la pauta publicitaria que viene del Estado. Y en el caso del periódico Página 7 y de otros medios de comunicación, como ya lo denunció el año pasado el periódico, el diario Los Tiempos de Cochabamba, no solamente se ha presionado a través de la publicidad estatal, sino también que se ha presionado sobre anunciadores privados que estaban dispuestos a impulsar esos medios de comunicación, pero que han sido objeto de chantaje desde ciertas esferas estatales. Gracias, Zulema, por compartir con nosotros estos minutos. Habrá que ver, se viene planteando, proponiendo, el aprobar una ley de medios, digamos, para buscar de alguna forma una torta publicitaria de alguna manera equitativa. Hay unos que reciben, por decirle, 10 y otro uno, y otros no reciben. Y bueno, ese es un tema de una asignatura pendiente, digamos. Gracias, Zulema, por acompañarnos en este diálogo. Lamentable solidaridad con los colegas, pero también con los empresarios que han tenido que cerrar este medio de comunicación. Muchas gracias, Junior. Será esta otra oportunidad y ojalá con mejores noticias. Buenas noches. Muchas gracias, Zulema. Hacemos una pausa. Está con nosotros don Agustín Zambrana, que tiene la propuesta Tercer República. Una propuesta que nace a través del búnker, y bueno, va tomando cuerpo, ha empezado a recorrer por todo el país. Lo tratan de ligar a una propuesta más o menos similar o parecida a la de Sánchez de Lozada. Pero cuando regresemos, hablamos con él, que es Tercer República, y sí es cierto que hay cierta afinidad con la propuesta del expresidente que salió del país en el 2003. No se vayan.